La Fiesta Cultural Hoy verán a grandes astros y a sus líderes actuar Ya llegaron los artistas, todo está por comenzar Las pantallas entre el pueblo, magnifican sin igual Y nadie puede sospechar Que todo es parte de un cuento circular Los músicos están atentos, los instrumentos librarán Todo el mundo está ubicado, comunidad multiracial Confortable estrategia, diseño comunicación facial Todo es tan contradictorio, algo pasa en el lugar Y nadie puede escapar De nuestra fiesta cultural ¡Suscríbete al canal! Y nadie puede escapar De nuestra fiesta cultural Cultural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!